Muy buenos días, buenos días queridos amigos suscriptores o muy buenas tardes o buenas noches como ustedes nos están viendo ahorita no importa la hora del día, decirles que sean nuevamente bienvenidos a una serie más, pues hoy nos encontramos en un pequeño gordo cerro, volcán como ustedes quieran llamarles, llevamos destino a explorar los cerritos encantados pues algunos amigos suscriptores pues ya hemos hablado de eso pero nunca hemos tenido la dicha y fortuna de visitarnos, pues hoy los vamos a ir a visitar así que ustedes háganos compañía, vamos a ir a visitar esos cerritos y pues para ir a explorar más bien me acompaña Olga y Juan Gabriel, claro que sí, la primera sorpresa de ti, yo pues entonces vamos a caminar hacia allá y espero que les guste a ustedes porque esos cerritos sí son encantados la verdad y les vamos a contar un poco de las historias que tienen esos cerritos así que espero que no se pierdan ninguno y luego de estos, así es pues la verdad ya han sido muy mencionados estos cerritos la verdad yo no sé nada de ellos pero sí ya he escuchado y las versiones pues se escucha que son como les podría decir que de verdad pues y entonces ahora tengo el gusto vengo acompañado de Ramón y Juan Juan a explorarlo para conocer un poquito más si me asuste y ya no regreso pues ahí me deja no, no hay problema pero antes cogimos a vos y pues estamos también a una altura bastante alta pues hemos subido este volcán no lo grabamos por el motivo de no íbamos a alcanzar a llegar luego entonces nos venimos así pero sí estamos bien retiraditos del cacerillo así es así es pues entonces vamos a empezar a caminar porque aún falta bastante para llegar hay muchos caminos que recorrer todos los días y la primera sorpresa ahora es porque ya casi es mediodía y ustedes saben que a mediodía aquí pasa un niño que pasa llorando todos los días no será usted Juan? no yo no soy niño porque yo soy adolescente así cuentan la historia así cuentan la historia que a las 12 y a las 5 de la tarde pasa un niño llorando yo les voy a decir les vamos a enseñar más adelante por donde es porque es en un plan no es justamente aquí en este pero aquí es más para allá es que es como en un caminito que va de un lado hacia otro para un cacerillo que está más adelante parece que por allí es donde se pasa ese niño y dicen va según ah caballito si es cierto y es verdad no es mentira porque yo lo he visto ay cacho y pues hoy nos hacemos acompañar de Olga porque Olga escogimos entre las más valorudas ah si hombre como yo ay nada me gusta así que ella es una de las participantes pues de las propias propias como que dije de las propias pioneras si es si es la lincha pues ahora la vamos a amarrar por 15 minutos a las 12 y medio día allí se aguanta pues sinceramente ella tendrá su recompensa y cual va a ser Juan? pues sinceramente pues después tiene que a los 15 minutos pues va a aguantar tener la opción de escarbar un minuto lo que hay en ese minuto pues es tuyo es tuyo es mio wow es interesante no dicen lo que están los hechos que han escarpado allí pues no se si encontraron o no encontraron o si encontraron quizás algunas cosas pero no lo que ellos esperaban encontrar porque allí están las evidencias de que si han escarpado y pues para más detalles pues vamos a irles a mostrar todo eso a ustedes para que lo esten viendo en vivo y en directo desde allí desde su casa no se entiende y a colores así es allí pues en esos cerritos el señor el dueño de ellos los empezó a escarbar después ya no los dejaron porque empezó a hallar cosas y así que viendo lo que es la policía ya no dejaron escarbar así que solo medio escarbaron uno porque fueron tres y es donde el niño se pasa de un cerrito a otro así que ahí les vamos a mostrar dice que ellos son los que cuidan verdad si supuestamente esas son las pruebas que hay para pasar para lograr hallar lo que está adentro no está tan fácil están juntos tres cerros no están juntitos no se supuestamente forman como un triángulo ajá es que supuestamente dicen que esos esos son del principio porque más abajo hay otro principio así que es como como les pudiese decir que están formando lo que dicen que es un cuerpo de una mujer que abajo están unas piernas y así siguen que pero que van pensando que este es el inicio digamos que esta es la cabeza la cabeza y los dos pechos los dos pechos los dos hombros y más abajo están lo que es como que son así los piernas dicen a mi me importa no así como allá arriba dicen que está un puesto que están los pasos de supuestamente no de la ciguanada de la ciguanada ah eso allá dicen que están de verdad donde ya pasaba están como en peña en peña ahí están los dos cabalitos no los dos los dos pies los cables están formados por los dos pies y son chiquitas o las cables pues cada un kilómetro está cada paso cada paso aún cada pie digamos que quita un pie al kilómetro puso el otro crees que caminaba despacio supuestamente pues las patas son como las del amigo chepe las de las patas un cojón del arza mareño si bastante interesante porque dicen que los cerritos son encantados porque la gente la gente antigua pues allí enterraban todas las cosas valiosas de como pueden observar pues si la cámara se menea un poco porque el camarógrafo ya la da vuelta si andamos enfrenando camarógrafo por eso tenemos que caminar un poco despacio nosotros para que el camine bien tranquilo y 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 los consejos que les damos también aquí les podemos mostrar un pozo que es muy antiguo la verdad es bastante antiguo ajá pero esto es sólo lo que es invierno se llena de agua si porque ahorita no se llena ahorita llena lo que es de tierra de acá la gente las que milpeyan cerquita usan lo que es el agua para pegar aquí ajá ya está bien también tenemos otros pozos por aquí cerca del camino yo creo que vamos a ir a este es el pozo que bueno este se seca pero por acá hay otro que es como pila es una pila pues yo creo que esta tiene agua si tal vez por las sombras es un palo de amate ajá igual aquí si bien que a las 12 mil días es que más que pueda es que hay personas que vienen solas o están llenando agua se les menea se les mese lo que es el palo vamos a estar con mucha suerte si se los mese ahorita si si sinceramente pues ya me siento no me puedo esperar si la mayoría de gente pues ya tiene preparado ya también donde van a milpear si si la verdad y ahorita se dice poniendo las pilas porque como pueden observar acá ya lo que es la hierba lo más piernito de la semilla lo que nace más rápido pues ya está reproduciéndose rapidito si si este es el famoso palo de amate miren supuestamente ahora que tenemos varios días que no venimos acá pues ya viene gente a bañarse igual lavar roupa pero yo me pregunto que de a donde viene gente a lavar aquí si porque no nos dejamos para de veras ahí está la piluta de de como pueden observar no hay ninguna mentira yo creo que este es el de las iguanabas supuestamente aquí no hay este no hay casa cerca en guayapita pero está lejos aquí de abajo pero para que venga si es mi pregunta esta el agua es la que ocupa bastante la gente los alrededores acá para allá cuando les acaba lo que hacen ahí lo vienen a recoger de acá para los pozos esta pila tiene esta cantidad de agua porque el palo le hace bastante sombra y pues ayuda a que se mantenga el agua igual aquí las avispas de extranjera vienen a traer lo que son la agua acá oye hay las avispas de extranjera aquí vienen a llamar agarrar una holga si holga yo te voy a retar a que te pongas una en la mano y yo voy a agarrar una con la mano también y al que le pigue primero pues un planazo se logra aquí aquí había otras pilas no sé si aterraron yo me acuerdo y lo bonito es que aquí hay peña este es peña y aquí solo la han levantado con un murito le han hecho piedra pero creo que vamos a mirar observar allá abajito donde estaban las papas malangas que por cierto miran muy grandes este volado da unas escuras paja muy ricas vamos a descansar un ratito aquí porque para llegar a los cerros todavía falta bastantito ahí están ahí están esta malanga estas papas estas papas están unas grandes estas papas están frondosas porque por la humedad como estas se reproducen más así en los cárteres como si en los morreros esta si es grande y como aquí aquí no las vienen a traer por lo lejos venga ve la mata esta si no se quiere ver la gran no pero como se va reproduciendo con el puño de hijo venga a ver claro camarada si es una gran macoya como ya empezaron lo que son los aguajes pues se esta reproduciendo y mucho acá lo que es la semilla ajá y donde la va a llevar tu co mejor dejémosla porque ya que llegamos allá esta grande la papa aclaración allí sirve para hacer patas tortillas si sirve para hacer tortillas se puede hacer sancochadas fritas fritas sopa de gallina sopa de gallina y aquí que hay vos ese es el tachinol de que de comienzo muy raro ajá yo creo que vamos a como este padre también lo tiene bastante interesante porque cuando comienza solo es el tronco ya después de la rama depende lo que son las raíces porque esta es una raíz que de la rama ha salido esta más grande crees que no fue el que se unió allí no raíz acentó abajo raíz así desprendió así como esta vino se topó abajo y se embresó igual ajá y este es aparte este es el mismo verdad ajá esta otra pero mire aquí se esta uniendo esta es otra y esta es otra porque tiene hecha de verde por eso se llama mate porque se ama ajá se ama sinceramente pues hasta otro mire las tres raíces se le han unido ya ya van a uniendo y eso es el sostén para que no se venga para abajo ajá por eso es bien raro que un palo de estos de vuelta estos casi solo se miran en lo que son las peñas porque echan raíces por un lado echan por otro echan por otro pobre abejita y es bien grande es grandisima vos ya habias pasado por esta pila la verdad si antes cuando iban los restos pero si si una habias pasado por aquí solo por la orillita y si sabes que es eso es que? es puma ahí les reproducen los zapillos pero no hay allí? hay adentro de esos volados hay zapillos hay que verlos acá pero ahorita estan solo en huevito no hay bien estos y estos son estos que estan aquí mirad después que salen de allí se vienen no pero no se ven allí bien si adentro estan pero estan en huevito ajá pero ajá eso voy a acercar a ese camionero no pero no los alcanza a ver bien ahi estan esos huevitos esos amarillitos ahi estan hay que dejarlos hay que dejarlos ahí porque van a nacer mas si para que nacan los sapos esta reproduciendo ya que ciertas personas no les tiene miedo ya que a veces este necesario fue la mañana aquí me han metido unas ciertas personas unos 20 japik no bien que al mas no ver si no anduvieramos agua entonces se puede tomar de esa ya coladita si se puede tomar de esa una camisa o cualquier cosa o sea colar los amigos se cuela ahí ya se va si yo cuando iba la vez pasada para Estados Unidos asi en charquito ah pero este es poco de agua dicen que la gente que va para el desierto para allá cuando pasa el desierto digame que allá era una pila así de agua crees que no fuera bueno yo en invierno iba para allá en los casquitos que dejan las vacas silvestres allí unos poquitos de agua los ponía a la mesa y allí tomaba las vacas montesinas dejan silvestres montesinas si me llaman ah ah bien bien de verdad no es mentira porque ya vas a ver cuando vayamos para allá si asi es yo no estoy soñando saludos a todos los amigos que se encuentran en otros países y se han ido de mojado pues tal vez ellos si saben de verdad si hay vacas montesinas o no hay mi tío mi tío Carlos parece que así le fue que se fue así a los locos a los locos a los puro a tientas así como quien dijo con venda pero a tientas te iba viendo si así que gracias allí por continuar con nosotros yo creo que nosotros ya casi vamos a ir este saliendo de aquí nomás era solo para pasar un pequeño desvillo porque llevamos el camino largo queremos ir a explorar ese cerro son cerros encantados así que muchas gracias por estarnos acompañando nosotros regresamos y nos vemos en el próximo próximo